Vámonos Espartor, vámonos Que ya llegamos A donde, a donde A la derecha, a la derecha, a la derecha El mapa dice que es por aca a la derecha Espartor Vale, vale Por aqui Pero cuadrate bien porque si no Vete, metete, metete adentro Adentro del parque Ah, ya, 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 te entiendo A ver de momento No vaya a pisar a otro pez Por aqui Ay, no, por favor Ya deja de, ay, sigo pensando En Luca, bueno mal que Luca ya se esta recuperando por Por los chicos que dejaron like Que por cierto, no se olviden de dejar like En este video y Suscribirse si aun no estas suscritos No te voy a decir meterme porque siempre Dices 3000 likes, ya saben Que chicos, no se olviden de dejar su like Y suscribirse y en la descripción De este canal de todos y eso Y mis redes sociales tambien Que estaba diciendo Ah, si es cierto Que veniamos hoy dia a pasar el dia En este parque bonito Me, 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 me lleve un golpe de jatiza Perdón, te estaba pegando al aire De casualidad te pegue Pero mira Soy, soy aire Hola Te traje, te traje este parque Porque Vamos a, vamos a pasar el dia aqui Aqui esta bonito Aqui esta bonito Tenemos un ladito Si, hay una fogata Ah, si Es aqui, aqui No, 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 no Estoy on fire Estoy on fire Como que Luca va a aparecer aqui Luca va a aparecer aqui Traigo el auto No, 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 no No, no, no Deja de querer hacerle el mal A todas las personas Con las que me junto Por favor Es que estoy on fire 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 Vete al agua, vete al agua, vete al agua Ay, Dios mio Viste, niño, si esta Luego, luego Llamen a los Llamen a los Llamen a los bomberos ¿Qué te pasa? Bueno, ya Dame la comida Que hemos traido Para ponerla aqui Aunque ya haya Oye, porque hay una cama En medio del parque Que ya hayan preparado Todo esto Mientras ya saca La bebida Ahí esta La barbacoa La barbacoa Si Pero no traje el baño Así que Tengo que ir a buscar un baño ¿Cómo vas a traer un baño? ¿Un baño no se puede traer? A buscar un baño Sorda Ah, dijiste Voy a traer un baño No se ¿Y eso que hay acá? ¿Por qué tiene su compra aqui? No se Bueno, pero ya Mira Ahorita te vas a ir a buscar el baño Pero antes que te vayas a buscar el baño Dame algún juguetito Algún juguetito De tu bolsillo Este de tu bolsillo 9 Por ahí Por la Por la ultima Por el ultimo No, no quiero celular Yo tengo un celular Dame un juguetito Por ahí debe haber un juguetito No, no, no Es una sobrilla Dame un juguetito Dame un juguetito Ay, me la pongo Mira que muy ¿Por qué me das dinero? Dame 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 un juguete que tienes para ir en el bolsillo Espartor 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 Dive, dive Dive Pero dame Bueno, porque No tienes otro Este me sirve Pero no tienes otro No No tienes más juguetitos en el bolsillo ¿Cómo? No Tipo Lo primordial Es mi dinero Money, 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 money Bueno, ya Vete a buscar Vete, vete, vete Vete a buscar Tonto Ay, Dios mío ¿Quién viene de paseo Y lo primero que hace Es querer ir al baño? ¿A ustedes les pasa Que siempre se quieren ir al baño? A mí cuando yo tengo Cuando yo tengo Como que Muchas Muchas cosas encima Como estrés Y todo eso A mí me da ganas Pero luego, luego Yo ando tranquila Y así Y cuando antes De que vaya a salir Siempre me Siempre me dicen Mora Ve al baño Antes de salir Porque luego No vamos a encontrar Y así Aunque No tengo papás Mi papá Mi mamá Contar Ahora que re Porque me Me hizo Como no me hicieron Acordar de eso Me puedo poner Muy triste Ay Ay Oye Por cierto Espartor ¿Cuánto se va a tardar? Siempre que se va De estas maneras Siempre pasa algo así Extraordinario Y no sé dónde Oye Por cierto Está muy lindo El parque ¿Ah? ¿Quién es ese Que viene por allí? Es el que creo Que Es el que creo Mora Eres tú Y soy yo Soy Nick Tanto tiempo Ya sé Esto he perdido Pensé que te habías Hido de De la tierra Te habías ido Otro lado A ser vampiresco Soy vampiro No Superman Pero pues Tienes tantos años Vivo Que ya debes Tener un montón De dinero Y te puedes ir A cualquier parte Del mundo ¿No? Así como en Crepúsculo Que No, no Sí Mora 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 ¿Qué pasa? Mora Es que luego de que Supe que eras vampiro Estuve viéndome Todas las películas De Crepúsculo De Luna Nueva Y todos esos Ah Para entenderme Sí Sí, lo estuve viendo Con Spartor Pero ¿Sabes qué pasa? Que al final Me quedé dormida En una de las películas Y Spartor Se la terminó Viendo sola Y luego de eso No quiso ¿Sola? O sea, solo Digo, perdón Solo, solo Y luego de que Se lo vio solo No quiso verse Más películas Conmigo Y las tuve que ver Yo sola Y entonces Fue muy triste ¿Sabes? ¿Sabes? Entiendo, entiendo Pero pues sí Me fui a ver Todas las películas De vampiros Para entenderte Un poquito más Mi motivo De la visita Por aquí Porque me Porque los vi pasar En el auto Que más bien Ese auto Lo vi Que alguien chocó La última vez Ese auto es un asesino Es el auto asesino Del pueblo Eh Quería que Viene de aquí Para que me perdones ¿Qué? Has venido todo O sea Todo este tiempo Que has estado lejos Y desaparecido Y que nosotros Yo pensaba Que ya no ibas a volver más ¿Era porque Venías? O sea Pero ¿Por qué no le hiciste antes? ¿Por qué recién Venía a disculparte? Es que tuve que Ir A despejar mi mente Pero Pero yo Yo te extrañaba Yo Yo sé que Es que Es que la situación Es muy Muy fea Porque tú me mentiste Y yo sí te quería Y luego Que tú te fuiste Y Yo me puse triste Pero Yo sé que te mentí Pero Yo ya te superé Yo te superé Perdón Pero Ya te digo Eh Lo hice por tu seguridad No quería No quería meterte En problemas Pero es que Más que seguridad No te acuerdas Que Me mentiste Con lo de Kami Que te vi Bueno Según Kami Ella fue la que te robó El beso Pero Pero yo al final No supe bien Si es que tú También lo hiciste Y Porque Kami Ha estado Muy malvada Haciendo muchas cosas Perversas Y yo no sé Si sea verdad O no Oye mira Sí Sé que con Sí Habla Habla Sé que con qué Habla Habla Ya 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 Vino Mira Espartar Espartar Ya que estás por aquí Vengo A pedirte disculpas Disculpas ¿De qué ¿Qué quieres tú Aquí ah? Oye ¿Qué quieres tú aquí? Pero espérate Esparto Tranquilo 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 No le No le No le golpees Tan fuerte Tranquilo Escúchame Viene a disculparse Dice que Que lo perdonemos Que él se fue Que todo lo que Lo que pasó Era mentira Que él nunca me mintió Y que él siempre fue El Nick bueno Que conocí yo En un principio Pero ¿Cuál Nick bueno? Él te engañó Más de dos veces Y encima Infiel Pero es que yo no sé Si creer eso No Porque Y si fue Cami Y yo nunca supe La verdad de eso Espartar Espartar Escúchame Ya no soy El mismo tipo De antes Ya no soy El mismo tipo De antes Te lo puedo asegurar Es que si es verdad Y si lo que está diciendo Espartar O sea Lo que está diciendo Nick Espartar Es cierto Y si ya no es El tipo De antes Pero aún no me fío Pero aún así Tuvo tu confianza Y te falló Bueno es que Le diste una segunda oportunidad Se la ganó Y te falló La tercera No existe ¿Qué piensas tú De eso Nick A ver Que está diciendo Espartar Tú 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 fuiste El único Mentiroso Entonces acá ¿No? O sea Sí Mira yo no quiero Yo no quiero Armar problemas Pero si no me Crees La verdad Tipo Me da mucha Cólera Que venga Aquí A pedir perdón Y Espartar Yo sé que Yo sé Yo sé que Alguna vez Espartar Te ha mentido Te ha fallado Espartar ¿Eso es cierto? Tú has visto algo Espartar Alguna vez Tú me mentiste Espartar ¿Sabes? No está No está diciendo Algo coherente ¿Sabes? Tipo Me lanzó La La acusación Pero no tiene pruebas Además Casi siempre He pasado tiempo Contigo ¿Verdad? No Nunca Nunca Si eres mi mejor amiga Yo siempre confío en ti Nick No digas cosas así De 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 Espartar ¿Por qué? Porque luego va a cocinar Una pelea entre ustedes dos Y Yo no quiero O sea Las cosas se arreglan Hablando Y no No estar lanzándose las cosas Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué le crees a él Y no a mí? ¿Por qué? Porque es mi mejor amigo Y Somos Espartar ¿Por qué? Juntos ¿Qué? Sí ¿Cómo que Sparmore? Sí Espartar Y Mora Espartar Es la unión de nuestro O sea Literal Nos fusionamos Y nos volvemos Espartar Y derrotamos a muchos ¿Qué? ¿Qué te pasa? No Te pegó por Ay no No Espérense chicos Basta 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 No se peleen Ey 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 Espartar Espartar Mírame Espartar 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 Y sigue eh Escúchame No seamos como No seamos como él O sea Si él te buscó la pelea Luego hablaré con él Porque Yo también le busco No no Espartar 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 Ven Espartar Basta 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 Espartar Ya Espartar Mírame Mírame Espartar Mírame 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 Vámonos Escúchame Vámonos Vámonos Otro parque Y luego ya Yo hablo con él sola Y tranquila Ok Tú Tú no eres así Tú no eres así Me voy a calmar Me voy a calmar Voy al baño No 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 vamos al baño Vamos al carro Vamos Escúchame Luego hablamos No ya Luego hablamos Nick Deja de pegarle Dios mío Pero se lo merece No Nick 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 Basta ¿Qué quiere? Nick Ya Deja de pegarte Con Espartar No vámonos Antes que Que lo atropellé Luego voy a hablar con él De verdad No puedo creer Que se haya puesto así Pero es que tú también ¿Para qué le di? Ay que creo que se puso así Porque dije de Espartar Le habrá dado celos Estará un celoso De mí No sé Lo que voy a saber Y si todo lo que dice Al final Espartar O sea Todo lo que dice Al final Él es cierto Y no es malo Y todo es una enredadera De Necesito hablar con él Déjenla ahí chicos Para que tengamos Una conversación seria Con Nick Porque la verdad Si lo extraño Adiós Adiós Gracias.